Vivir así es morir de amor Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos A Mijar y su hija la opaca y se vuelve tendencia con esta canción Este 10 de mayo, Día de las Madres, la joven cantante Lucerito y su papá Manuel Mijares sorprendieron a todos sus fans con el lanzamiento de su sencillo musical el cual se colocó entre las preferencias del público después de una semana llena de bastante polémica La estrella del reality Juego de Voces sorprendió a todos con el lanzamiento de su nueva canción Los fans aseguraron que tiene un incuestionable talento para la música Mijares publicó una postal del estreno de este gran tema junto a su hija en donde invitó a sus fans a escuchar esta canción Lucero, orgullosa de su hija y el padre de sus hijos, publicó en sus redes sociales una foto de Lucerito junto a su papá, donde escribió Ya oyeron esta maravilla, mi canción favorita del momento, bravo y etiquetó a su hija y a Mijares Dicha postal Mijares reposteó en sus historias de Instagram de igual forma, la publicación de su hija la reposteó y escribió Te amo nena, gracias por acompañarme en esta canción La canción tiene un ritmo moderno con el cual Lucerito y Mijares lograron combinar sus voces y sorprender al público Ambos se han vuelto tendencia desde hace meses gracias al carisma y talento que tienen en el programa Juego de Voces Se les ha visto dar muestras de lo que saben hacer y su nueva canción dice No estoy perdiendo como pensé Vi la luz cuando te encontré Ya no hay tormenta Se terminó cuando tu vida a la mía llegó Tu dulce brisa me acarició y tu presencia borró el dolor Una vez más demuestra Lucerito que tiene una gran voz y talento musical pese a que ha sido criticada pero no por su talento ¿Y tú qué opinas de este tema? ¿A ti te gustó? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla Hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!